Música Sean bienvenidos, bienvenidas a una jornada más en la asignatura de informática para el noveno año nos encontramos en la semana número 21 en esta semana nos compete de igual manera lo que es el cuestionario vamos a repasar ciertos temas en los cuales vamos a seleccionar las respuestas correctas para que sirva de base para su evaluación de la próxima semana que nos compete al segundo quimestre en la jornada anterior repasamos lo que es punto a punto cada uno de los elementos de Excel que hemos visto durante todo este segundo quimestre y hemos detallado hemos dado ejemplos, hemos creado nuestras tablas, nuestros gráficos, nuestras fórmulas, utilización de las mismas vamos ahora a nuestro cuestionario por favor, si saben la respuesta la vamos conversando voy poniendo ciertos puntos y la vamos marcando ¿sí? Número 1 selecciona la respuesta correcta el siguiente enunciado a que hace referencia contiene el nombre del documento sobre el que se está trabajando en ese momento será abrir, la barra de título, barra de acceso rápido, banda de opciones ¿cuál será? cuando nosotros ponemos nuestro nombre aquí bueno, en este caso es de Word, pero de Excel cuando colocamos nuestro nombre aquí del documento, ¿cómo se llamaba? la barra de título, barra de acceso rápido o la banda de opciones se le conoce como barra de títulos, por favor continuamos con la 2 selecciona la respuesta correcta ¿qué operaciones habituales tiene la barra de acceso rápido? esta barrita que tenemos aquí recordemos que la podemos modificar, añadir pero por defecto viene con ciertas funciones ya predestinadas, inmediatas que son será abrir, deshacer o rehacer guardar, deshacer o rehacer imprimir, abrir o rehacer guardar, deshacer o nuevo ¿cuáles serán? siempre viene como guardar deshacer o rehacer vamos con la número 3 selecciona la respuesta correcta el siguiente enunciado ¿a qué hace referencia? contiene todas las opciones del programa agrupadas en pestañas o sea, abrir la barra de títulos la banda de opciones o cerrar contiene todas las opciones del programa agrupado en pestañas todo esto se le conoce también o se le conoce como la banda de opciones en complete haciendo clic en el que se encuentra en la parte superior a la izquierda de la pantalla podrás desplegar un menú desde donde podrás ver las acciones que se puede realizar sobre el documento incluyendo o crear uno nuevo ¿cuál será? todos sabemos que es un botón office en este caso de la versión que hemos tratado pero ¿qué más? ya podrás ver las opciones crear sobre el documento incluyendo guardar imprimir o crear uno nuevo ¿sí? vamos a la número 5 seleccionar la respuesta ¿qué es la barra de etiquetas? son distintas hojas de libro de trabajo una sola hoja nos permite movernos de arriba hacia abajo y viceversa son una barra de herramientas ¿qué era? perdón por favor recordemos ¿qué nos venía a la mente? que era la barra de etiquetas se encontraba en la parte de abajo del documento ¿se acuerdan? donde decía hoja 1 hoja 2 y hoja 3 por defecto venían y les podíamos nombrar para saber en qué hoja estamos cambiar de hoja trabajar en distintos libros de trabajo entonces eran distintas hojas de libros de trabajo son distintas hojas número 6 seleccionar la respuesta correcta ¿qué permiten hacer las barras de desplazamiento? movernos movernos solo a la derecha movernos a lo largo y ancho en la hoja de forma rápida y sencilla movernos a lo largo y no a lo ancho en la hoja de forma rápida y sencilla o movernos solo a lo largo ¿cuál era? y no a lo largo y no a lo largo y ancho en la hoja y no a lo largo y ancho y sencilla seleccionamos la respuesta correcta ¿cuál es la combinación de teclas para el guardado en una hoja de excel? control g control a control b o control t ¿cuál es la combinación de teclas para el guardado en una hoja de excel? ¿cuál es la combinación de teclas? control g control a control b o control t recordemos que control g era la combinación de teclas para el guardado en una hoja de excel número 8 seleccionamos la respuesta correcta ¿cuál es la combinación de teclas para empezar un nuevo libro de trabajo? control u control g control z o control a control g control u es la combinación de teclas para crear o empezar un nuevo libro de trabajo vamos a la pregunta número 9 seleccione la respuesta está correcta en todas las celdas no permiten celdas no permiten introducir nos permiten introducir nos permiten introducir solo texto textos números o fórmulas solo fórmulas textos números textos textos números pero no fórmulas que nos permitirá en todas las celdas introducir solo imágenes solo información solo fórmula nos permita introducir de todo complete el siguiente enunciado referente a tipos de datos en una los distintos que podemos introducir son es decir un dato que se introduce directamente en una celda puede ser un número una fecha u hora o un texto la hoja perdón en una hoja será los distintos tipos los distintos tipos de datos o una hoja de cálculo ¿cuál podría ser? en una hoja de datos los valores son constantes correcto una hoja de cálculo nos permite este tipo de datos introducir valores constantes muy bien gracias continuemos vamos a bajar esta pregunta para poderla visualizar de la mejor manera selecciona la respuesta correcta en el siguiente enunciado a que se referencia vamos con un concepto por favor el siguiente concepto nos dice consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios tipos criterios de agrupación representando como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales filtrando datos combinando la presentación de los datos visualizando o no los datos de origen ¿de qué hablábamos? una barra dinámica una tabla de datos una tabla dinámica o un gráfico dinámico una barra dinámica no hicimos una aquí nos dice consiste es una tabla y también nos dice es dinámica entonces aquí mismo no está dando la respuesta es una tabla perdón sí es una tabla de tabla dinámica claro muy bien tenemos ser más objetivos en las preguntas ¿dónde están la respuesta? en la misma pregunta ahora selección de la respuesta correcta tipos de errores de datos para que repasen ¿cuáles son? ¿cuáles hemos visto? ¿cuáles no son? acuérdense de los que hemos visto en clases aparecía error 1 error 2 o error 3 perdón o aparecía por los ceros o aparecía por los iguales ¿cuántos son generales? la D está incorrecta la B está incorrecta no pero aquí selecciona la D la D la última la D ah no ¿esta? no aquí tenemos que seleccionar cuáles son los errores de datos cuáles son los tipos de errores de datos no las que estén incorrectas solo tenemos que seleccionar la que esté correcta recordémonos como nos nos salía aquí esto cada vez que ponemos errores en las celdas nos hay error 1 error 2 error 3 aquí tenemos la división para cero recuerden que la división para cero ¿qué era? no cuando dividíamos para cero no salía o cuando nos faltaba un nombre en una celda o cuando los datos eran incorrectos entonces la número C estos son los tipos de errores de datos aunque existen varios pero aquí en la en la pregunta solo le he puesto 3 ahora seleccionar la respuesta correcta ¿qué significa este error? miren el mismo error que tenemos acá arriba 5 signos numerales vamos a ver las literales se produce cuando una referencia de celda no es válida cuando se divide un número por cero cuando se ha introducido un tipo de argumento o de separación incorrecto como puede ser sumar texto de ser sumar textos se produce cuando el ancho de la columna no es suficiente o cuando se utiliza una fecha o una hora negativa ¿cuál era? la D se produce cuando el acabo de una columna y si no es suficiente o cuando utiliza la fecha hora negativa muy bien se produce cuando el ancho de una columna no es suficiente o cuando se utiliza una fecha negativa correcto vamos vamos al siguiente error asterisk perdón numeral n slash a cuando un valor no está disponible para una función o fórmula cuando excel no reconoce el texto de una fórmula o se produce cuando una referencia de celda no es válida y cuando se escribe valores numéricos no válidos en una fórmula o función es la a correcto cuando un valor no está disponible para una función o fórmula muy bien y por último selecciona la respuesta correcta cuál es la función del botón autosuma miren ustedes cuál es la función del botón autosuma no no Yo creo que la sé, profe, ¿no? Ya, vamos a ver. ¿Permite realizar la función resta de forma más rápida? No, porque estamos hablando de la suma. ¿Permite realizar la función multiplicación de forma más rápida? Tampoco, porque estamos hablando de la suma. ¿Permite realizar la función suma de forma más rápida? Ya, ¿permite realizar la función de suma de forma más lenta? Si es que es un botón de autosuma, nos va a dar siempre la manera más rápida y hablando de suma. Ya, muy bien. Entonces, este es el cuestionario en el cual se envía para que ustedes puedan repasar para su evaluación de la próxima semana que se les enviará. Ustedes la descargarán, imprimirán, responderán o a su vez harán fotos y enviar a Bienestar de su evaluación con su nombre. El año ya lo... Ya no ponen porque yo ya les envío con el año. O sea, sería noveno. Informática. Ustedes solo ponen la fecha y su nombre. Y les ponen la evaluación. Nada más. A ver. Vamos a compartir de nuevo nuestras diapositivas, por favor. La actividad número 21 sería estudiar el cuestionario, pero eso no tiene nada que ver de enviar ni nada. Solo tienen que repasar. Los datos del docente, como te acostumbre, el envío de deberes en este caso no sería relevante. Y la frase de esta semana es, todo logro empieza con la decisión de intentarlo. Game day verse. O sea, bienvenidos, bienvenidas a una jornada más en la asignatura de Lengua y Literatura para el noveno año. Nos encontramos en la semana número 21. Vamos a repasar ya, bueno, es un pequeño cuestionario que le sirva de... El ayuda o aporte para su evaluación. ¿Sí? Empecemos. Vamos a revisar el cuestionario que yo tengo por aquí. Estamos viendo. Y nos dice, seleccionemos o seleccione la respuesta correcta. El siguiente enunciado a que hace referencia. Es una composición poética de origen itálico que consta de catorce versos, de once sílabas o en decasílabos. ¿Será acaso la estrofa, el soneto, el verso o la declamación? Recordemos cómo teníamos una palabrita que enclavaba todo lo que venía, los besos, las estrofas. ¿Sí? Y era una composición itálica. Ahora, les voy a proyectar. ¿Dónde tenemos eso? Permítame un momento. Ya les voy a... Nos dice, es una composición poética de origen italiano que consta de catorce versos, de once sílabas o en decasílabos. Entonces, es el soneto. Entonces, ya vamos a marcarlo. Vamos a... Tener el subrayado. ¿Sí? El soneto. Continuamos. Seleccione la respuesta correcta. ¿Cuáles son los versos de arte menor? A ver, recordemos que hay versos de arte mayor y de arte menor. Del arte menor empiezan desde las dos sílabas hasta las ocho y de arte mayor, de las nueve hasta las quince. Dice, son aquellos que tienen ocho sílabas métricas o menos. Son aquellos que tienen diez sílabas métricas o menos. Son aquellos que tienen diez sílabas métricas o menos. O son aquellos que tienen doce sílabas métricas o menos. Entonces, recuerda la regla. Tenemos que son de ocho sílabas métricas o menos. O de dos a ocho sílabas métricas. Perdón, de dos a ocho sílabas en las cuales se componen los versos de arte menor. Si quieren aportar con la respuesta, no hay ningún problema. Selecciona la respuesta correcta. El siguiente enunciado, ¿a qué hace referencia? Estrofa de tres versos, usualmente en decasílabos y con rima consonante. Los encadenados son los más comunes. Tenemos, perdón, es de tres versos, usualmente en decasílabos. ¿Qué será? Con esta palabrita ya lo, ya encontramos la respuesta correcta. Será pareado, cuarteto, terceto o décimo. Vamos recordando. Un cuarteto, terceto. Recordemos que los tercetos se componen de tres versos, usualmente en decasílabos y son de rima consonante. El primer verso con el tercero y el segundo queda vacío. No tiene par, ¿sí? Entonces, es de un tercero. Completamos el siguiente enunciado. La se analiza contando los sonidos a partir de la vocal acentuada de la última palabra del verso. Según los que coincidan, hay dos tipos de rima. Consonante, cuando coinciden tanto en vocales como en consonantes o cuando coinciden solamente las vocales. ¿Sí? Ya, sabemos que hay dos rimas, perdón, dos clases en las cuales riman los versos, que son consonantes o asonantes, consonantes vocales, asonantes, perdón, las consonantes, tanto vocales como consonantes, o las asonantes, solamente las vocales. Entonces, tenemos consonantes y asonantes, entonces tenemos ya dos, puede ser entre la A y la D. Ahora, la rima se analiza contando los sonidos a partir de la vocal acentuada de la última palabra del verso. Según los, será los sonido o los fonemas. Entonces, también tiene que tener relación con el género y el número. ¿Ya? Cuando se completa un enunciado. Entonces, los fonemas. Recordemos que el fonema es el sonido que producimos al momento de decir las sílabas o hablar. Vamos guardando para poder enviar después el cuestionario. Seleccionamos la respuesta correcta. ¿Qué es un caligrama? Son poemas cuyos versos toman la forma de aquello que lo motiva. Es decir, que conjugan el lenguaje con la imagen. Son poemas cuyos versos no toman la forma de aquello que lo motiva. Es decir, no conjugan el lenguaje con la imagen. O es un medio de comunicación oral estimado por un emisor remitente y enviado al receptor destinatario. Son poemas que recitan como declaratoria. A ver, recordemos. ¿Qué era el caligrama? Cada uno de los poemas nosotros lo podemos convertir o ilustrar o a su vez plasmar a través de una imagen. Esto era un caligrama. O formar una imagen. Si estamos hablando de un poema acerca de los ojos de una mujer, vamos a dibujar los ojos, vamos a hacer el poema que tenga forma de los ojos de la mujer. Entonces, son poemas cuyos versos toman la forma de aquello que lo motiva. Es decir, conjugan el lenguaje con la imagen. Entonces, sabemos que es un caligrama. Número 6. Seleccionamos la respuesta correcta. ¿Cuál es la estructura de un texto de divulgación científica? Cada uno de estos textos, recordemos, tiene la estructura básica. Todo y en todo. Introducción, desarrollo y conclusión. Pero los de divulgación científica también tienen una entrada, tienen el cierre y las fuentes de información. Recordemos que es importante saber de dónde hemos sacado toda esta información valga la redundancia para saber de dónde proviene. Entonces, la única que nos queda libre. No tiene nexos, no tiene avances, no tiene desgracia. Entonces, el literal B. Número 7. Seleccionamos la respuesta correcta. El siguiente enunciado a que hace referencia. Vamos con otro concepto. Dar cohesión a un texto permite que todas sus partes estén relacionadas de una manera lógica y que tengan unidad de sentido. Y hay muchas maneras de lograr esto en algunas ocasiones. Es necesario omitir o suprimir ciertas palabras que se sobreentienden con el fin de que la expresión sea más ágil y menos redundante. Solo ahí ya podemos saber. Recordemos, yo siempre les he dicho, no seamos redundantes. Si podemos cambiar, acortar o reemplazar palabras que no tengan sentido dentro de nuestra versión o que lo tengan, pero sean equivocadas o podemos cambiarlas por otra manera adecuada, lo podemos hacer. Entonces, hemos hablado de las cohesiones textuales. En este caso, la elipsis. ¿Qué es acortar? Ahora, les daba un ejemplo. Teníamos un ejemplo de libros, ¿se acuerdan? El ceviche está delicioso y la limonada está deliciosa. Entonces, solo podemos decir, el ceviche está delicioso, la limonada, perdón, la limonada no. O la limonada también. Ahí estamos dando cohesión textual con elipsis. Vamos a la número ocho. Entonces, seleccionamos la respuesta correcta. La palabra homófona, haber, ¿en qué combinación de palabras se utiliza? Recordemos, la preposición a y el verbo ver. Como consecuencia verbal conformada por la preposición a más el infinitivo del verbo ver. Como verbo, haber se usa como verbo auxiliar, seguido de un participio formado por infinitivos. Como predicado, haber es un sustantivo masculino que significa en general conjunto de bienes o caudales. Como sustantivo haber es un sustantivo, no, perdón, es un sustantivo masculino que significa en general conjunto de bienes o caudales de una persona. Entonces, la única que nos dice de la palabra homófona, a más la preposición, más el infinitivo del verbo ver, es literal a. La número nueve. Seleccionamos la respuesta correcta. La palabra homófona, haber, ¿en qué combinación de palabras se utiliza? Como consecuencia verbal conformada por la preposición a más el infinitivo del verbo ver, no puede ser porque eso ya lo hicimos. Es a más el verbo infinitivo ver. Como verbo haber se usa como el verbo auxiliar, seguido de un participio para formar infinitivos. Como predicado, haber es un sustantivo masculino que significa en general conjunto de bienes o caudales. Como expresión fija en tono interrogativo se emplea para pedir al interlocutor que nos deje ver o comprobar algo. Recordemos, ¿cómo era? Lo utilizábamos también como verbo, recordemos. Perdón, me confundí. Ahí estamos. Vamos bien. Tenemos. Hasta ahí hagamos una recapitulación de todo lo que tenemos. ¿Ya? ¿Ya? En una composición poética de origen itálico que consta de catorce versos, de once sílabas o de casílabos. La estrofa, el soneto, versos y declamación. Sabemos que es el soneto. Los versos de arte menor son los que tienen ocho, de dos a ocho sílabas métricas o menos. La estrofa de tres versos, solamente de casílabos con demás consonantes, son los tercetos. Aquí, la conformación de lo que se refiere a los, a las rimas asonantes y consonantes. Era un caligrama, decir que se conjugue el lenguaje con la imagen. La estructura correcta, el texto de divulgación científica, un título, una lit o entrada, una introducción, el cuerpo, el cierre y fuentes de información. Cuando la expresión sea ágil y menos redundante, tenemos la colección textual, en específico la elipsis. Palabras homófonas, haber, que era conformado por una proposición a, más del infinitivo del verbo ver. Y la palabra homófona, haber, ¿en qué combinación? Como verbo, haber se usa como verbo auxiliar, seguido de un participio para formar infinitivos. A ver, ¿cuándo vienes? Vamos con el siguiente, complete el siguiente enunciado. Tanto las palabras como los animales, vamos a ponerle más abajito, para poder visualizar mejor. Tanto las palabras como los animales se pueden nombrar de dos maneras distintas. Con su, o con nombres que se aplican para denominar de unita y distinta a cada especie existente que se utilizaba en todos los idiomas del mundo para evitar confusiones. Aquí tenemos los nombres científicos, recordemos, como yo les decía, pueden existir cientos de perros y a todos como palabra, en general les llamamos perros. Pero su nombre tiene, de manera científica, un solo, uno solo, para identificarlo y que sea el único o la única especie de diferente esa rama que podamos encontrar. Entonces, tanto las palabras como los animales se pueden nombrar de dos maneras distintas, con su nombre ya, tenemos nombre común, aquí mismo ya lo tenemos, con su nombre común. O con nombres científicos que se aplican para denominar de manera inequívoca, única y distintiva a cada especie existente y que se utilizan en todos los idiomas del mundo para evitar confusiones. Listo, vamos al número 11. Seleccionamos la respuesta correcta. El siguiente enunciado a que hace referencia. Todos tenemos un buen dominio del lenguaje cotidiano para hablar con las personas que están a nuestro alrededor, pero cada profesión, cada oficio, tiene un vocabulario propio. Este lenguaje propio de una profesión o un oficio se llama jerga, en la que se usan términos técnicos. Recapitulemos. Las clases pasadas, hoy yo en todas las clases decía que cada uno de nosotros, dependiendo del ámbito social o la profesión que tengamos, tenemos una jerga, un lenguaje que solo podemos entender o entienden las personas que están en nuestro mismo ámbito laboral, social, personal, etc. Tenemos jergas para todas las ocasiones, según las personas con las que interactuemos, compartamos información, etc. Entonces, se le denomina también como un uso de lenguaje técnico, pero será común, no. Bueno, de manera general es común en cada una de las ramas, ¿sí? Pero profesional no es solo profesional. Un lenguaje técnico compuesto puede serlo, pero es algo específico, porque es especializado. De manera que ya están, lo trabajan, lo entran todos los días, lo van mejorando, etc. ¿Sí? Entonces, es el uso del lenguaje técnico especializado. Seleccione la respuesta correcta. El siguiente enunciado a qué tema de estudio hace referencia. El guión se utiliza para formar palabras compuestas, cuando se trata de palabras que tienen un estrecho vínculo de significado, pero a la vez mantienen independencia. Estas palabras compuestas conservan la situación gráfica que le corresponden a cada una como voz autónoma. ¿Serán las palabras compuestas unidas sin guión, palabras homófonas sin guión, palabras compuestas unidas con guión o palabras homófonas con guión? Ah, si nos dicen que ya están el guión, entonces siempre vamos por lógica, va a ser unidas con guión. Entonces tenemos A, C o D. Pero nos dice, se tratan de palabras que tienen un estrecho vínculo de significado. Entonces, compuestas, pero a la vez mantienen una independencia. Que son unidas con un guión. Por ejemplo. Químico biólogo. Tienen cada una independencia, pero están compuestas y tienen relación en su significado, en su profesión. Pero están unidas con un guión. Vamos a la número 13. ¿Qué es una exposición oral? Sirven para transmitir información a un público con la intención de dar a conocer un tema. Sirven para transmitir información específica con la intención de dar a conocer un tema. Sirven para transmitir información a un público con la intención de dar a conocer un tema. Y sirven para transmitir información a un público presente con la intención de dar a conocer un tema. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Sirven para transmitir información a un público. ¿Una información específica? ¿Una información a un público ausente? ¿Una información a un público presente? Tenemos que tener claro que siempre va a haber un público presente en el cual podemos conocer un tema. ¿Sí? ¿Sí? Número 14. ¿Cuál es el significado de la palabra homófona A? Es una interjeción que se utiliza para expresar pena, admiración, sorpresa o para interrogar. Según el caso, va dentro de signos de admiración o de interrogación. Es una preposición B. Es una preposición que tiene múltiples usos. Comúnmente indica el término, objeto o tendencia a la acción verbal. Puede estar delante de la persona que recibe la acción o después de los verbos de movimiento. Y en las frases que expresan la distancia de un lugar o tiempo a otro. Son conjugaciones en presente de indicativo de la segunda y tercera persona singular del verbo auxiliar a ver. O como verbo. Es la conjugación en segunda persona singular del modo imperativo del verbo hacer. Y expresa solicitudes, órdenes o exhortaciones. A cuánto estás de mi casa, recordemos. A de llegar. Es una preposición porque va antes. O también después de los verbos de movimiento. ¿Cuándo ha de llegar la comida? Bueno, este cocinero corta de 15 preguntas, ¿ya? Tenemos la última. Seleccionamos la respuesta correcta. ¿Cuál es el significado de la palabra homófona a y as? Es una intergención que se utiliza para expresar pena, admiración, sorpresa o para interrogar según el caso. Va dentro de signos de admiración o de interrogación. B. Es una preposición que tiene múltiples usos. Comúnmente indica el término, objeto o tendencia de la acción verbal. Puede estar delante de la persona que recibe la acción o después de los verbos de movimiento. Y en las frases que expresan la distancia de un lugar o tiempo a otro. C. Son conjugaciones en presente del indicativo de la segunda y tercera persona singular del verbo auxiliar haber. Como verbo es la conjugación en segunda persona auxiliar del modo imperativo del verbo hacer y expresa solicitudes, órdenos de explotaciones. Recordemos, primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona ellos. ¿Sí? O él, ella. Bueno, entonces, será, son conjugaciones, perdón, son conjugaciones en presente del indicativo en segunda y tercera persona. Y tercera persona. Tú has llegado. Él ha llegado. Ahí estamos conjugando en segunda y tercera persona. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el cuestionario que nos ayudará. Nos ayudará a resolver las evaluaciones de la siguiente semana. Esto ya lo voy a enviar una vez acabadas las clases. Por favor, para que puedan repasar y rendir su evaluación. ¿Ya? Vamos a compartir. Que lo tenemos por aquí. Entonces, la actividad número veintiuno es repasar el cuestionario. ¿Ya? Para su evaluación. Que es de la semana próxima. Como es de costumbre, mis datos del docente, en este caso no aplicaría el envío de deberes. Y la frase que nos compete a esta última semana es, desarrolla una pasión por aprender. Si lo haces, nunca dejarás de crecer. Anthony J. D'Angelo. Gracias. ¿Qué tal? Chicos, bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número veinte. Asignatura de matemáticas para el noveno año de educación general básica. Aparte de quienes conformamos la unidad educativa PCI Japón, esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, se va a realizar un refuerzo, esencialmente de los temas que se trataron al inicio del segundo quimestre, ya que por cuestiones de tiempo y demás, nos vamos olvidando. Entonces, es importante recordar. Con ese preámbulo damos inicio con lo que son los conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Al hablar de un conjunto, estamos hablando de una colección de objetos. Estos objetos se denominan elementos y pertenecen a dicho conjunto porque comparten una característica en común. Usualmente, los conjuntos se simbolizan mediante las letras mayúsculas, A, B, C, D, etc. Y los elementos se denotan por medio de las letras minúsculas, A, B, C. Como bien se menciona, puede ser un conjunto de cualquier elemento, por ejemplo, zapatos, nombres, edades, estaturas, frutas, colores y demás, con la característica común que ellos van a compartir. Ya que si no tienen o no comparten esta característica, pues estarían excluidos de dicho conjunto. Un conjunto se determina de dos maneras. Por extensión y por comprensión. Un conjunto se determina por extensión. Cuando hablamos de extensión, hablamos de detallar los elementos. Entonces, en ese caso, se hace un listado de todos los elementos que pertenecen a él, separados por comas y encerrados en jazz. Un conjunto se determina por medio de comprensión cuando se indica la propiedad en común de dichos elementos y solo de ellos. Si la propiedad que cumplen los elementos del conjunto A es P, se elige un elemento A y se usa la expresión de forma A que pertenece al conjunto P. En este caso, ¿qué quiere decir? Cuando yo digo por comprensión, mi conjunto va a ser, por ejemplo, las vocales. Ahí estoy dando únicamente el nombre. Ese es un conjunto por comprensión. Nombre del conjunto, vocales. Ahora, si ese mismo conjunto yo lo quiero denotar o lo quiero expresar por extensión, ya no voy a poner conjunto vocales. Si no voy a poner conjunto, abro llaves y pongo A, E, I, O, U y cierro llaves. De tal manera que detallé todos los elementos que pertenecían a dicho conjunto. Ejemplo, para determinar por extensión el conjunto V de las vocales, se escribe A, E, I, O, U. Ahí tengo extensión. Voy detallando o listando los elementos. En cambio, para determinar el conjunto V por comprensión, solo escribo la característica. Ejemplo, X de X es vocal. ¿A quién simboliza a X? X hace referencia a que cualquiera de estos elementos que están dentro del conjunto V son o pertenecen a las vocales. Los conjuntos se representan gráficamente mediante una curva cerrada a la que se denomina diagrama de V, donde los elementos que pertenecen al conjunto se representan dentro de la curva. A los elementos que no pertenecen al conjunto se les representa fuera de la misma. Ejemplo, tengo aquí yo mi conjunto universo que está encerrado en un rectángulo en color verde. Y tengo internamente mi conjunto A con los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todo lo que está dentro de A pertenece al conjunto A. Si por ahí yo tengo aquí un número 7, un número 8, un número 9 y un número 10. Estos números ya no pertenecen al conjunto A porque ya se cerró la curva y estos elementos están fuera de dicha circunferencia. A su vez podrían pertenecer, sí, al conjunto U porque están dentro del conjunto U. Y de tal manera que yo podría internamente hacer un subconjunto más pequeño aquí. Y este podría ser mi conjunto B. Entonces debemos tener claro qué elementos encierra una circunferencia o una figura cualquiera, que puede ser una elipse, un cuadrado, un rectángulo, e identificar qué elementos pertenecen a ese conjunto indistintamente de la forma que éste tenga, ya que puedo tener también un conjunto aquí rectangular. Y en este conjunto solamente tengo los elementos 4 y 6. En el conjunto B tengo los elementos 0, 2 y 3. En el conjunto A es todo, es decir, incluye al rectángulo y al círculo interno que tengo. Entonces corresponden los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Entonces diferenciar de dónde empieza y dónde termina un conjunto. Clases de conjuntos. Los conjuntos se pueden clasificar de acuerdo con el número de elementos que poseen, siendo finitos, infinitos, unitarios o vacíos. Un conjunto finito es cuando todos sus elementos pueden ser contados. Un conjunto infinito es cuando no se puede contar el total de elementos. Por ejemplo, si decimos la arena que hay en el mar, no existe un número que me permita a mí contar. Un conjunto unitario, unitario viene de 1, entonces ¿qué será? Es aquel que va a tener un único o un solo elemento. El conjunto vacío es aquel que carece de elementos. Al ser vacío quiere decir que no tiene ningún elemento en su interior. Para denotar un conjunto vacío, suele hacerse con, aquí, la llave de inicio y la llave de fin. Se coloca únicamente la llave de inicio y fin, se sobreentiende que es vacío, o a su vez se le suele colocar una pequeña circunferencia con una línea vertical, lo cual me indica también que es un conjunto vacío o que a su vez no tiene ningún elemento. ¿Qué relaciones se pueden establecer entre los conjuntos? Al hablar de relaciones, hablamos de enlaces que puede haber entre los conjuntos. Sea el conjunto A y B, dos conjuntos, se dice que A está contenido en B, o que A es subconjunto de B. Si cada elemento que pertenece al conjunto A también pertenece al conjunto B, se utiliza esta relación. Se simboliza que A pertenece a B. Bien, ¿a qué me refiero con que A pertenece a B? Vamos a suponer que tengo aquí mi conjunto universo, e internamente tengo aquí más conjuntos, ¿ya? Al conjunto exterior, lo vamos a colocar la letrita U del conjunto universo. A la primera circunferencia, conjunto A, segunda circunferencia grande, conjunto B, y a la circunferencia pequeña, conjunto C. Esta relación de pertenencia quiere decir qué conjunto está dentro de otro. Ejemplo, el conjunto C está adentro del conjunto A. Entonces yo diría que A, que C, perdón, que C pertenece al conjunto A, porque está adentro de dicho conjunto. ¿Qué puedo también decir? Que el conjunto A pertenece al conjunto U. Entonces digo que A pertenece al conjunto U. Recuerda, pertenecer significa estar dentro o estar contenido. El conjunto B también, conjunto B pertenece al conjunto U. ¿Qué relación no se podría escribir que C pertenece a B? Porque C no está en el interior de B, está fuera. La contenencia de conjuntos satisface algunas propiedades. Primero, propiedad reflexiva. Todo conjunto es un conjunto de sí mismo, propiedad antisimétrica. Si A y B son dos conjuntos diferentes, y A está contenido en B, entonces B no puede estar contenido en A. Propiedad transitiva. Si un conjunto A está contenido en un conjunto B, y a su vez en un conjunto C, entonces A está contenido en C, es decir, que se transfiere. Como C pertenece a A, y A pertenece a U, directamente yo puedo decir que C pertenece al conjunto U, porque es verdad, C está en el interior del conjunto U, aunque sea de una manera indirecta por la cantidad de subconjuntos que tenemos, pero sigue perteneciendo o estando en su interior. Dos conjuntos A y B son disyuntos si no tienen elementos en común. Ejemplo, tengo los conjuntos A, que tiene los números 1, 2, 3, 4, y el conjunto B, que tiene las letras A, B, C, D. No hay elementos comunes, por tanto A y B son disyuntos. ¿Qué quiere decir que son disyuntos? Que no tienen ninguna característica en común. Estos dos conjuntos son totalmente diferentes y no se pueden relacionar de ninguna manera, porque no hay elementos comunes. ¿Qué es ahora la intersección de conjuntos? La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto de elementos comunes entre A y B. La intersección se nota como A, una U invertida B. Esta U invertida significa intersección y se define como A intersección B. ¿Qué quiere decir la intersección? Por ejemplo, cuando vamos por la calle, yo digo calle A intersección con calle B. ¿Sí? ¿Dónde es la intersección? Es justo a la esquina. Es justo a esa esquina. El punto de unión que va a encontrarse entre esas dos calles. De igual manera en los conjuntos. Tengo conjunto A y conjunto B. La intersección hace referencia a los elementos que coinciden, es decir, que están tanto en A y están tanto en B. En A, ¿qué elementos tengo? Tengo el número 1, 2, 3, 4 y 5. Por su parte, en B, ¿qué elementos tengo? Tengo los números 6, 7 y 8. Estos son los elementos que pertenecen a B. Pero a su vez también pertenecen 4 y 5, porque sigue siendo parte de la circunferencia. Entonces, la intersección son solo los elementos que se ubican en esta parte, donde es como que las dos circunferencias se cortan o coinciden, llegan a converger. Esa es la intersección, los elementos que tenemos en común. En este caso, A intersección B contiene los elementos 4 y 5. Unión de conjuntos. Unión, primero que todo, ¿qué significa? Que yo voy a juntar o que yo voy a agrupar. La unión de dos conjuntos, A y B, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A y que pertenecen al conjunto B. La unión se denota como A, U, B, ¿sí? La U significa unión. Unir significa juntar. Entonces, yo tengo el conjunto A que tiene los elementos 1, 3, 5 y 7. Y tengo también a su vez el conjunto C que tiene los elementos 2, 3, 5, 7 y 11. Al unir, ¿qué quiere decir? Que todos estos elementos, los que están en A y los que están en C, se van a ver como un solo grupo, como un solo conjunto. De tal manera que al unir A, unión C, ¿qué números voy a tener? Voy a tener el número 1, número 2, número 3, número 5, número 7 y número 11. Eso resulta de unir A y C, es decir, junto todos los elementos que yo tengo. Si afuera de A y C tengo, por ejemplo, aquí un 4, este 4 no pertenece a la unión porque no está dentro ni de A y ni tampoco está dentro de C. Y yo en este caso solamente estoy juntando A con C. Juntar significa unir o agrupar. Si tengo elementos repetidos, se escriben una sola vez, es decir, si tengo 2, 3, 2, 4, 2, 7, solamente lo escribo aquí una vez en mi secuencia final o de resultado. Operación de diferencia entre conjuntos. La diferencia viene de la resta. A la diferencia de dos conjuntos A y B pertenecen todos los elementos de A que no pertenecen a B. Esta operación se nota como A menos B. Y nosotros tenemos acá un ejemplo. Tengo el conjunto A que tiene los elementos 0, 2, 4, 6, 8 y el conjunto C que tiene los elementos 4, 8, 12, 16. Los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a C conforman la diferencia A menos C. Es decir, a todo lo que tengo en A le quito lo que tengo en C. Bien, ¿de acuerdo? En A tengo 0, 2, 4, 6, 8 y le quito lo que tengo en C. ¿Qué elementos tengo en C que a su vez están en A? Tengo, por ejemplo, el 4, le quito el 4 y tengo el 8. Como le quito estos dos elementos que tenía en C, solamente me quedan a mí 0, 2 y 6. Y eso es lo que se refleja como A menos C. Es decir, que a A le quito los elementos que a su vez pueden estar contenidos en C. Con 12 y 16 no pasa nada porque no pertenecen a A y en este caso no formulan parte del resultado ya que el resultado va en función de A porque estoy diciendo que a A le estoy quitando C. Complemento de un conjunto. sea A un subconjunto del conjunto universal o universo U, el conjunto de elementos que pertenecen al universo y no pertenecen a A se les denomina complemento. Este se nota como A complemento. Complementar quiere decir qué le falta al conjunto A para ser parte del universo. En el universo, vamos a hacerlo de manera gráfica para que se comprenda mejor. Vamos a tener acá el universo. Y vamos a tener acá el conjunto A. Listo. En A tengo los números 2, 4 y 6. Perdón. Tengo los números 2, 4 y 6. Eso está en el interior de A. Ahora en U tengo los números 1, 2 que ya está en el interior de A, tengo 3, 4 que ya está en el interior de A, tengo 5, 6 que está en el interior de A y 7. Todos estos son los elementos de U. ¿En U qué elementos tengo? Tengo el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Todo esto está en el interior de U. Y en el interior de A yo solamente tengo los elementos 2, 4 y 6. ¿Cuál es el complemento de A? El complemento de A vienen a ser todos, todos, todos los elementos que están fuera de A. En este caso, ¿quiénes están fuera de A? 1, 3, 5, 7. Ese es el complemento de A. Todo lo que está fuera de A. De esa manera, al unir A con su complemento, voy a generar o voy a tener mi conjunto universo o total de elementos que se tenían inicialmente en el conjunto universal. Funciones. La definición de función es un tipo de relación de correspondencia. Este es un último temita que teníamos como que se vio en las primeras clases para recordar. Este tipo de función de relación o de correspondencia me permite establecer la relación que se origina entre dos variables. En este caso, la variable independiente del dominio X y la correspondencia del rango o de la variable dependiente Y. Estas dos variables se relacionan mediante una regla de correspondencia. En el primer subconjunto ubico la variable independiente, que es decir, X, a la cual yo le puedo asignar cualquier valor. En cambio, el rango, la variable Y, va a cambiar en función de lo que nosotros ingresemos en X. Ejemplo, si yo tengo que mi función es 2X, esa es mi función. A la variable X, ejemplo, le doy el valor 1, o le doy valor 2. La variable Y, en función de qué va a cambiar. Y, ¿a qué es igual? A 2X. Entonces digo, Y, ¿a qué es igual? A 2 por X, pero ahora X ya vale 1, entonces digo 2 por 1, 2. Siguiente caso, ahora mi variable X vale 2, entonces tendría 2 por X, como X vale 2, tengo 2 por 2, 4. Entonces, acá vemos, como en X, basta con asignar el valor que yo quiera, no tengo que hacer ningún esfuerzo. Pero en cambio en Y, sí, ya cambia en función de la operación que yo tenga, en este caso es multiplicar por 2. Ahí se ve la diferencia que tengo, una variable independiente, que no importa el valor que yo asigne, y la variable dependiente, que valga la redundancia, depende de la relación de correspondencia para hallar su valor. Características de una función. De una función se puede identificar el dominio, que son todos los valores en X, el rango, todos los valores que yo voy a tener en Y, valores positivos y negativos. Acá hacemos referencia al plano cartesiano. En el plano cartesiano, si yo tengo acá, el plano cartesiano, siempre que yo me ubique a la derecha o hacia arriba, voy a tener valores positivos. En cambio, si me voy a la izquierda y hacia abajo, tenemos ya valores negativos. Tenemos también los ceros de la función, que son los puntos de corte en X, y puntos de corte en Y. Máximos, los puntos más altos de la función, y mínimos, los puntos más bajos. Finalmente, la concavidad, que me permite ver hacia dónde se abre la función. Ejemplo, yo tengo esta función. Concavidad hacia abajo, porque se está abriendo hacia la parte de abajo. Y concavidad hacia arriba, porque se abre hacia la parte de arriba. Clasificación de las funciones. Dichas funciones pueden ser algebraicas o trascendentales. Algebraicas cuando solamente trabajo con números y letras como variables. Ejemplo, puedo tener 2X, 5X al cuadrado. Estas son funciones algebraicas. En cambio, en las trascendentales tenemos tres tipos. Trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Trigonométricas se va a caracterizar porque yo voy a encontrar las funciones trigonométricas. Ejemplo, seno de X. Esta ya es una función trigonométrica. Logarítmicas, porque vamos a encontrar la palabrita log que viene del logaritmo de X. Y exponencial, porque vamos a encontrar la letrita X de exponencial. Entonces, se puede diferenciar claramente cuál es una función trascendente, porque tenemos funciones, ya sea trigonométricas, logarítmicas o exponenciales. En cambio, en una función algebraica solamente tenemos números y letras. La función polinomial, por su parte, es aquella que va variando en grado. Ejemplo, acá tenemos la manera representada en fórmula, la vamos a poner como un ejemplo para que se comprenda mejor. Si tengo 2X a la tercera, 2X al cuadrado, más 5, más 5X. ¿Qué pasa? Que el grado de mi exponente va cambiando, va 3, 2, y acá se sobreentiende que es 1. Entonces, ahí es un polinomio. Cuando yo tengo una serie de elementos que se pueden representar de manera descendente o ascendente en los grados de exponente que yo tengo en los elementos. ¿De qué maneras puedo representar una función? Lo podemos hacer de 5 maneras. La primera en forma de enunciar. Como su nombre lo indica, enunciar significa decir en palabras. Ejemplo, el área de un círculo es igual a pi por su radio al cuadrado. Entonces, dijimos en palabras. Segunda forma, esas mismas palabras las pasamos a una ecuación. Tengo que A es igual a pi R al cuadrado. Entonces, ya tengo aquí una ecuación o una forma. Tercera forma de representar una ecuación mediante una tabulación. En la tabulación ya establezco los valores que se va a tomar de manera independiente y los valores dependientes o a razón de cambio según la relación de correspondencia. Tenemos también la forma gráfica. En la forma gráfica parte de la tabulación anterior. En la tabulación anterior yo voy a generar pares ordenados. Esos pares ordenados me permiten generar valores o puntos en X y en Y. Esos puntos al unirse se forman una gráfica característica de la función. Ejemplo, si es una función lineal voy a tener una línea recta. Si es una función cuadrática voy a tener una U ya sea hacia arriba o hacia abajo. Tenemos finalmente la forma de conjunto. La forma de conjunto es muy similar a la tabulación con la única diferencia que se coloca una flecha entre el punto en X y el punto en Y para establecer cuál es la correspondencia que tenemos entre dichos elementos. La gráfica de una función es continua cuando no presenta cortes ni rupturas. ¿Qué quiere decir? Que yo no suelto el lápiz para graficar toda esta función. Es decir, va de manera continua. Pero también existen funciones discontinuas. Es decir, por ejemplo, que por acá tiene una línea se corta y por acá viene otra línea. Cuando hay esta interrupción en la gráfica de la función decimos que la función tiene discontinuidad o que tiene cortes durante su grado. Listo, chicos. Este ha sido un resumen esencialmente de las primeras clases como preparación para el examen. Cabe mencionar aquí que el examen abarca todo lo que se ha visto en la materia. Por ello, se les va a enviar un cuestionario al finalizar la jornada para que usted lo pueda resolver. Ese cuestionario se resuelve apoyándose en su modo. Una vez resuelto el cuestionario, la próxima semana tenemos la evaluación. La evaluación se tomarán las mismas preguntas que están en el cuestionario. ¿Sí? No todas, a lo mejor serán menos preguntas, pero se toman del mismo cuestionario. Dicho cuestionario, si ustedes ya lo pueden imprimir y llenar o a su vez copiamos todo a mano, no hay ningún problema. Enviamos al número de bienestar estudiantil hasta el día viernes de la próxima semana y tenemos acá datos de mi persona para que usted se comunique en el caso de que tengamos alguna duda o inquietud al resolver algún ejercicio. Les agradezco muchísimo por su participación el día de hoy. Quienes estén en posibilidad de hacerlo me ayudan habilitando sus cámaras para registrar la asistencia y posteriormente respondemos sus inquietudes. suscríbete 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 suscríbete